La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que radicalizará las acciones que han desarrollado en los últimos días en la entidad. Vamos a ir a la Ciudad de México, si es necesario emplantonarnos nuevamente afuera del Palacio Nacional y pedir la entrevista con el Presidente de la República. Sabemos de la complicación que se tiene en este momento, pero ese es el planteamiento. Vamos a iniciar el día de mañana una caravana que pretende llegar a varios puntos del Estado de Michoacán, tocar también varios puntos del Estado de México, para finalmente llegar al Zócalo Capitalino y allí emplantonarnos. Por ello, este sábado iniciará la caravana hacia Uruapan, para llegar paulatinamente primero a Toluca y de ahí avanzar hacia la Ciudad de México. Realizando entramos del trayecto a pie, esperando a que en el transcurso de este recorrido pueda haber propuesta de la autoridad para dialogar y resolver. Hay un compromiso del Presidente de la República de poder asignar plazas a los egresados de las normales públicas del Estado de Michoacán, bueno, a todo el país, en el caso concreto de Michoacán, sobre todo porque en este momento hay necesidades de atención a alumnos que no se están cubriendo. Si a esto le sumamos que el Gobierno del Estado de Michoacán está cancelando plazas del sistema estatal, lo que ya está generando un déficit, esto con el argumento de que requiere quitarse la carga presupuestal que implica tener una número de 32 mil docentes en el sistema estatal. Y en esa lógica, el número de necesidades en todo el Estado de atención de alumnos se va incrementando. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.